¡Gracias! 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 mi alma, así me recuerdo en la playa conmigo, dejaste mi corazón en la sudaná, tu muerte que basta para dar guaraná, mi alma que te ha grabado en la plana, ya no, no vuelves ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así, ya no, no vuelves ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte así. ¡Gracias!